Hola, ¿qué tal amigos de CNRoticias? Yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana y es que el día de hoy nos encontramos sobre la calle Oceania que se encuentra en la Colonia Centro, pues estamos a nada de lo que es el Benito Juárez y es que el día de hoy nos hemos venido para acá porque hemos encontrado pues bastante registros sobre esta zona abiertos. Me platican los vecinos que estos ya tienen bastantes meses y bueno, pues yo creo que si se hacen sesiones de cabildo extraordinarias para probar una fiesta o para traer el artista favorito de alguien, pues también se podría hacer para atender estas inquietudes ciudadanas o bien, como dicen por ahí, las autoridades del municipio no son responsables de algunos, este tipo de registros que tienen que ver con otras dependencias, pero sí son los líderes que pueden ayudar junto con las denuncias de los ciudadanos y vecinos a que se atienda más rápido las inquietudes ya que pues tienen meses y bien, este es un registro de agua, por lo tanto, cuando haya una lluvia o se desborde el drenaje, pues aquí se va a generar una inundación y ¿qué pasa? Pues que estamos a nada de la playa y que esta es la Colonia Centro, una colonia donde los turistas vienen y vienen a divertirse, entonces, eso es lo que Rosarito merece, eso es lo que Rosarito quiere mostrar a su ciudadanía, déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿conoces algún lugar donde haya más registros? Déjamelo en los comentarios a través de CNR Noticias o de Raúl Rodríguez y estaremos atendiéndolos hasta su domicilio y bueno, mientras, aquí se va a quedar este registro hasta que las autoridades decidan venir a hacer algo al respecto, de hecho, puede escuchar el agua correr, espero que ustedes también y si no, pues aquí está, yo soy Raúl Rodríguez con la crónica urbana para CNR Noticias. Gracias.